Tras las fuertes declaraciones de Michelle Biaz sobre el vídeo íntimo que asegura protagonizó con su aún pareja, Héctor Soberón. La actriz se declara consciente de la situación de la que fue víctima y ha decidido contar su versión de los hechos a través de un documental. Con el vídeo busca frenar el acoso contra las víctimas que sufren la filtración de vídeos íntimos, acto que se denomina como venganza y espera que se legisle en el país. Biaz asegura que el vídeo fue utilizado con fines lucrativos y de venganza, pues Soberón, en un acto premeditado, vendió el clip al mercado negro para después victimizarse sobre una supuesta infidelidad. Héctor Soberón Lorenzo se convirtió en esposo de Michelle Biaz después de su protagónico en la telenovela Mi pequeña traviesa de 1997, donde dieron vida a uno de los romances más entrañables de la televisión mexicana. Su carrera actoral comenzó en la empresa Televisa en 1991, siendo su primer proyecto la telenovela Muchachitas. Debido a su atractiva imagen, recibió su primer protagónico en Mágica Juventud, al lado de Kate del Castillo. Después del incidente del vídeo de Biaz, Soberón decidió unirse a las filas de TV Azteca y en 1999 protagonizó la telenovela Marea Brava, junto a Annette Mitchell. Al año siguiente protagonizó El amor no es como lo pintan, junto a Vanessa Acosta, una telenovela de tintes similares a la que realizó junto a Biaz. En 2001, se incorporó al elenco de la telenovela Como en el cine, protagonizada por Lorena Rojas y Mauricio Ocmán. Héctor Soberón cuenta ahora con 54 años, está casado con Janet Durón, con quien tiene dos hijas Fátima y Luciana. Actualmente se encuentra trabajando en Miami, donde ha realizado diversas obras de teatro. Con información de Wikipedia y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!